Siempre Soñé Siempre Soñé Una Mujer Como Tú Que Me Encendiera La Luz Para Ser Feliz Hoy Junto A Ti Encontré La Caricia Que Me Llena Y Esa Dulce Sonrisa Tan Amén Encontré Aquellos Besos Que Soñaba Y La Lua Tan Presta De Tu Fiel Encontré Comprensión Como Yo Nunca Enmigo Una Persona La Encontré Encontré Tantas Cosas Que Me Gusta Encontré Aquel Amor Que Yo Soñé Encontré Y Con Sentimiento Chicos Siempre Soñé Con Encontrar Un Amor Siempre Encontré Una Razón Para Vivir Siempre Soñé Una Mujer Como Tú Que Me Encendiera La Luz Para Ser Feliz Hoy Junto A Ti Encontré La Caricia Que Me Llena Y Esa Dulce Sonrisa Tan Amén Encontré Aquellos Besos Que Soñaba Y La Lua Tan Presta De Tu Fiel Encontré Comprensión Como Yo Nunca Encontré Encontré Tantas Cosas Que Me Gusta Encontré El Amor Que Yo Soñé Encontré Tu Amor Encontré El Amor Que Yo Soñé Arm